¿Se pegaron enfrente? ¿Por qué están pegando enfrente? ¿Se pegaron enfrente a los héroes? ¿Se pegaron enfrente a los héroes? ¿Están enfrente a las 12.30? ¿Quieres que les suman? No, en play. ¿A dónde llegan? ¿El hilario? ¿Ese es el del blanco? ¿Está por el del posto? ¿Está por el del posto? ¿Está el del blanco? ¿Se le queda el hilario? Ahí es donde están, esa es mi... Mi lobo ahí está, nos está parado. Ahí se le cae un cargador. Ahí se le cae otro. Ahí se le cae un crayón, yo lo trabajo. Hay ya el descampo. Ahí va acá la... ¿Houve? Côtei entre él y another in computer.